Vimos en el tema 2 una primera aproximación al concepto de la función empresarial. Y decíamos que en una primera aproximación lo hacíamos coincidir con el concepto de acción humana. Definimos la acción humana y estudiamos los elementos de la acción humana. Y con ello vimos los fundamentos esenciales de la economía. Fin, valor, media, utilidad, coste, tiempo, etc. Pues hoy vamos a dar un paso más y vamos a presentar un concepto más detallado, más profundo, más estricto de función empresarial. Y vamos a definir la función empresarial en esta segunda aproximación más detallada. La función empresarial como la innata capacidad de todo ser humano, todo hombre y toda mujer, para darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno, a su alrededor, en su derredor, y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Esa es la definición de la función empresarial. Fíjense ustedes, la capacidad para darse cuenta, para descubrir, para apreciar, para crear. Porque darse cuenta de algo que antes nos había pasado desapercibido. Y crear algo en nuestra mente es lo mismo. Estamos por tanto definiendo una innata capacidad creativa que tenemos los seres humanos. Y que es precisamente lo que más nos distingue de los animales. Los animales no son capaces de crear de la nada a nada. Por muy listos que parezcan los perros o los monos, siguen actuando igual que hace 50.000, 100.000 años. Mientras que el ser humano es capaz, tiene esa capacidad, no me pregunten ustedes por qué, de descubrir y crear continuamente nueva información sobre fines y medios. Vamos a profundizar un poquito más sobre qué implica la empresarialidad tal y como la hemos definido. Dice Kirchner que el ejercicio de la empresarialidad requiere una especial perspicacia. Él en inglés lo escribe de la siguiente manera, dice alertness, to be alert, estar alerta, estar alerta. ¿Se imaginan los soldados alerta? ¡Alerta! Pues con nuestra atención centrada en lo que pueda pasar. Concentraos en ver si va a surgir algo nuevo. Es una manera aproximativa y ciertamente torpe de describir lo que significa el término perspicaz respecto de la función empresarial. Miren, cuando yo traduje las obras de Kirchner, utilicé el término perspicaz en vez de estar alerta, porque el diccionario de la Real Academia define perspicaz como, se refiere a la vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho. Un tío que tiene, que ve muy lejos, un oteador del horizonte, un ojeador en un monte de caza con unos cazadores, es la vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho. Pues también recoge de manera aproximativa y bastante ajustada lo que tiene que ser un empresario creativo. A ver qué es lo que va a pasar. Y además, el término perspicaz, calificativo perspicaz, quizás tenga una carga más dinámica que el estar alerta. Parece que el estar alerta es un poco más estático. Estoy en mi torre vigía alerta. A ver qué barcos van a pasar o si llegan los piratas. Si ustedes van a la costa mediterránea o a la de Baleares, verán que hay atalayas, que es como procede del árabe. Se llaman a unas pequeñas torrecitas cada X millas en la costa. ¿Para qué? Había unos vigías alerta a ver si veían que llegaban los piratas berberiscos. Que cada dos por tres arrasaban a costa y se llevaban a todo el mundo a esclavos. Por ejemplo, en Menorca. Esta idea de estar alerta o, todavía más, ser perspicaz, tratando de adelantarse a los acontecimientos de lo que va a suceder, recoge de una manera bastante aproximada y precisa lo que es la función empresarial. Entendida como ese in empreendo, prendi, preensum. Capacidad de descubrir, darse cuenta de algo, crear algo. Otro término hemos hablado de estar alerta. Hemos hablado de perspicaz, alertness. Vamos a añadir otro término. Especulador. Especulator. Especulador. Joder, especulador, ¿por qué dice el profesor? De los especuladores. Había que meternos a todos en la cárcel. Nos imaginamos al especulador como, ¿eh? Tratando de acaparar bienes para empobrecer a las masas. Todo lo que recordamos en nuestra memoria de los especuladores es peyorativo. La especulación del suelo. ¡Ah, lo peor! Pues no, señores. Especulador procede del latín especula. ¿Saben ustedes lo que eran las especulas? ¿Para qué utilizaban los antiguos romanos el término latino especula? Las especulas eran precisamente unas torres elevadas a las que se subían los vigías para tratar de ver con mucha antelación los movimientos del enemigo en lontananza. Eso era la especula. Esas torres. Y de ahí viene especulador. Y el especulador recoge también la más íntima esencia del empresario. Siempre alerta y perspicaz para adelantarse a los acontecimientos. Para averiguar cuáles serán los gustos y los deseos de los consumidores mañana. Para tratar de satisfacer las necesidades de millones de consumidores de mejor manera, con más calidad, a precios más bajos antes que los demás. O en el ámbito artístico, o en el ámbito del cine. Para ser capaz de conllevar una idea en una película de una manera original y atractiva. Para eso hay que ser un especulador. Perspicaz. Alerta. Un creador. Porque no otra cosa es el empresario. El empresario es esencialmente un creador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!